¿Qué es la comadre y aguacate? Ahí les va, fíjense, necesitamos un equipo de cocina, un utensilio, nada más para esta receta. Ahora sí, aquí no hay trabas, no hay trucos, no hay nada. Licuadora que todas las jefas y jefes, porque también los jefes cocinan, ¿estás de acuerdo? Vamos a poner todo en la licuadora. Crema, los ingredientes, que es lo más importante, va a estar apareciendo en pantalla. Ahora, ¿yo por qué pongo siempre la parte líquida? Yo cuido mis utensilios y las aspas, sobre todo en la licuadora, ayudan mucho cuando está la parte líquida. ¿Qué crema es, jefa? Es crema para batir, ya viene en Tetra Pak, de a medio y de a litro, o sea, no hay pretaxto. No hay pretaxto, ¿por qué sirve? Siempre se aprende una palabra nueva aquí. Ah, y con la jefa. Uy, imagínense, queso doble crema a temperatura ambiente. ¡Eso! Ya estás de oferta. Ya estamos de oferta. ¿Y por qué temperatura ambiente? Te voy a decir por qué. Porque es más suave y también le vas a ayudar un poquito más a la licuadora. Le vamos a poner jugo de limón recién exprimido, por favor. Luego los nutriólogos nos dicen que si tú exprimes ya sea jugo de algún cítrico y pasan 40 minutos, pierden sus vitaminas. Entonces, al momento exprímelo, quítale los huesitos y es lo que tenemos acá. Vamos a ir poniéndole agüita, poquitito. Esto sí es a manera como vayamos sintiendo la parte de lo espeso que es este musecito de aguacate y queso. ¿Es para aguadarlo un poquito o para qué es el agua? Para darle un poco de cuerpo porque aquí lleva grenetina. Yo aquí ya tengo la grenetina. Esta es amiga de José, de hecho fue al microondas en el corte y me dice, jefa, ¿es tuya o mía? Le dije, esta es de mi receta porque él ocupa mucha grenetina. Entonces, ahí les va. Esta ya está líquida. Ya la puse en el microondas 30 segundos. Acuérdate que por un sobre de grenetina vas a ponerle 6 de agua. O sea, si tu cucharadita tiene una cucharadita copetada de grenetina, ponle 6 de esta misma cucharada de agua. ¿Ok? Va a quedar espeso como gelatina y luego en el microondas 30 segundos. Es lo único que necesitamos. ¡Pantástico! Después, ahora vamos a ponerle los chiles sin semilla. No, con semilla y con venas. ¡Ah, caray! Sí, pues mira, si son para las comadres, pues que pique. Que se aguante, ¿no? Total. Y aparte, si es viernes, la verdad es que las comadres somos machas. Y ahí te va. Cuando estás ahí echando la carta, el valientito y la canasta, no te importa más que la lanita y ganar. La botana ya es lo de menos, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿sabes qué o no pica? ¿Qué pasa con estos dips o botanitas? Lo que pasa es que si pica, te pica más. Sí, cierto. Sí, cierto. Hasta que te llore el ojo. Como dice José, a mí me gustan las cosas picantes, pero a su medida. No que te quede la boca enchilada, ¿estás de acuerdo? No, de Angelina, yo ni las labios. Primero en la boca, después te enchila otra cosa y después te arde otra cosa. ¡Uf, fules! Ahí les va. Ahí comienzan los problemas. Aquí tiene el chile entero y le vamos en forma de cómo van actuando las aspas, o sea, licuando. En este hoyito le vas a agregar en forma de hilo la grenetina y el cilantro. Si yo se lo agregaré ahorita, va a tardar un poquitito más, ¿sale? Y el aguacate también en forma como está ya andando la licuadora. Entonces, ¿cómo ven? Allá está la licuadora, Toñito. ¿La traigo o qué? ¿Mandé? Te la traigo para que la vean, ¿no? Ah, pues sí, aquí vamos a ponerlo en la licuadora. Ahora, fíjate nada más. Hay algo que me gusta mucho y te voy a dar un tip de cómo voy a hacer acá de un lado el cilantro para que veas. Hay un tip buenísimo que me gusta del aguacate. Por favor, allá viernes, put, attention. ¡Oh, my God! Fíjate nada más. Gracias, José. ¿Qué andas viendo allá abajo? La jefa. Eso. La trompeta. ¿Qué pasó? Es que mira, la trompeta que estaba acá. Trae la trompeta ahí. Ahí está. Vamos a poner en marcha nuestra mezcla, que estamos haciendo una botana de queso para las comadres y aguacate. Y no nos ha tratado nada. No, y es con solamente un utensilio de cocina, ¿estás de acuerdo? Si veo que le está costando, ¿cómo la ayudo ahí? Si vemos que le está costando, lo que podemos hacer, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Con una miserable o con una palita, lo podemos ir haciendo hacia abajo, ¿sale? Todos los líquidos. Es que el queso crema es muy espeso. Es que el queso crema es. Por eso les digo que a temperatura ambiente sirve muy bien. Ahora, aquí es cuando podemos agregarle un poquito más de agua. Ok. Ahí no pasa nada. Le podemos agregar más agua en la parte de las orillas. Y la verdad es que es una botana generosa, une a la familia. Viernes. Papá. Estás de acuerdo, te saca de angustias y también te saca, mira, simplemente licuarlo y licuarlo bien, ¿no? Está buena esta botanita ahora para el especial de Pedri. Ok, fíjate nada más. Si te pasa algo como lo que me está pasando aquí a mí, que le está costando un poquito a la licuadora, lo que tenemos que hacer es bajarle y ponerle agüita. Es correcto. Un poquito de agüita, o sea, no pasa nada. Le puedes dividir aquí a la mitad. Exactamente, para que se licúen todos los ingredientes. Vamos a hacerlo. Aquí vamos a poner la mitad. ¡Eco! Ok. Aquí es queso crema, ya tiene crema para batir, le pusimos un poquito de agüita. Total, esto ya está licuado. Ajá, el chilito y vamos a ponerle cilantro, poquitito cilantro, ok. ¿Eras agüita, jefa? Si fueras tan amable. El aguacatito aquí también. El aguacatito. Ahí les va. Les voy a dar un tip en lo que me trae aguacate, en lo que me trae tantita agüita, José. Ahí les va. Agüacate, lo vas a cortar de esta manera, por ejemplo, estos domingos de chicharrón, o que pones salsita mexicana al centro de la mesa y haces ese tipo de botanas. Abres, después de esto, para que no te cueste trabajo y te lleves un aguacate bien, bien, bien cortadito en la jitas. Ahí te va. Y aquí lo desprendes. ¡Guau! No, para que le aproveches todo. Para que le aproveches todo y no se te quede nada. Está caro y luego le pierdes la mitad. Mira, mira, mira. Lo dejas encueradito. Ahí está. Mira, nada en la cáscara. ¿Ya viste? Nada. Y así vas a aprovechar todo, todo, todo el aguacate. Entonces, la verdad es que unas buenas rodajas al lado de un chicharrón. ¡Ay, quién le dice que no! Lo único que nos queda es licuar la grenetina. Ayúdame, José, en forma de hilo. Vamos a ponérsela. Aquí, aquí en la tapita. Espérame tantito que esta está durita. Sí, no, ábrela. Ábrela. ¿Vale? Tiene que agregar en forma de hilo. Ahí está. Ya está en marcha. Si me pueden tomar desde arriba. Sí, en forma de hilo. Porque la grenetina luego es bien envidiosa. ¿Cómo? Si hay diferentes temperaturas, se te puede cuajar rápidamente. Aquí ya está tibia o a temperatura ambiente y el queso está frío, que viene un poquito de temperatura del día del refrigerador. Y aquí mismo le vamos a agregar el aguacate. ¿Ya viste? ¡Qué bárbaro! Ahí está. Ya se está haciendo verde y va a empezarse a cuajar cuando nosotros la dejemos reposar en el refractario. Vamos a ponerle la otra mitad. Aquí le podemos probar el sazón. Y ¿cómo ves? Si mientras todo se licúa, vamos preparando el molde para ver cómo queda este postre de comadres. ¡Sí! ¡Hora postre! Esta botana de comadres de viernes. ¿Lo vas a llevar al rectil? Sí. ¿Tiene que reposar un ratito? Pero ahorita, ahorita lo vamos a poner. Ok. Vamos a ir a una pausita y ya volvemos a cocineros mexicanos. Lo único que pusimos en la licuadora, fíjate nada más, botana de aguacate y queso. ¡Qué rico! Ok. Queso crema, cilantro, chile, agua, ajá, crema para batir y la grenetina ya hidratada. Esto ya está licuado. Ok. Un poquito picante para que luzca, para que luzca. Que ahí nos dice un buen tip de tener un poquito de agua aparte porque si está muy espeso hay que ayudarle a la licuadora. Exactamente. No se dejaba pero con agua flojón. Exactamente. Y ahorita se acercó conmigo un camarógrafo y me dijo, Ingrid, ¿cuánto es 200 de pulpa de aguacate que aparece en la receta? Le dije, quítale el hueso, la cáscara y lo que salga nada más de lo que nos comemos que es lo verde. Esos son los 200, o sea, pasita y media de aguacate ya sin el hueso y la cáscara. Del jaz. Después, exactamente del jaz. Ya licuado, ajá, lo vamos a incorporar aquí en un tazón. Si tú ves que yo tengo una mezcla, gracias José, que está medio blanquizca. Nada más lo dividí, era la otra mezcla porque no cabía todo en la licuadora, ¿ok? Lo vamos a incorporar, ya trae grenetina, o sea, nos tenemos que agilizar porque imagínate, las comadres ya están por llegar, ¿sale? Hay que poner el café. Exactamente, hay que poner el café, limpiar la mesa, poner el mantel verde este, ¿cómo se llama esta tela donde se deslizan las cartas? El satinado. El satinado, exactamente. Yo a donde voy sacan el treciopelo. Mándete, Toñito. O sea, la mezcla que tenías en el bowl, a ver, nomás para... ¿La de acá abajo? O sea, ¿era queso crema? Es queso crema, es agua, es crema para batir y chilito. Como no me cabía todo en la licuadora, lo dividí. Ah, ok. Y entonces ya el resto de los ingredientes lo puse aquí en la licuadora. Ah, el perejil y el perejil. Ahora fíjate nada más, el cilantro y el aguacate. Fíjate, ponle tropezones de aguacate. Ah, sin licuar. Ay, goloso. Sin licuar, para que te los encuentres ahí. Y salsa mexicana, igualmente en tropezones. Vas a ir por un molde, un molde de estos de gelatina básicos. Qué bárbaro, jefa. Lo vamos a vaciar o verter y aquí nos vamos a ir al refrigerador. ¿Cuánto tiempo? Pues obviamente una media hora. Mira nada más. Eso, gracias, güerita. ¿Le voy a dar un poquito de vuelta? Le vamos a dar un poquito de vuelta. Mira los tropezones. Se va a cuajar como por alrededor de una hora. ¿Sabes que esta botana es súper generosa? Te voy a decir por qué. Porque tiene muchos factores, como el queso crema y la crema para batir, que ayuda mucho a que cuaje rápido, a que cuaje muy rápido. Entonces vamos a ponerle... No es tardada, vaya. No, no es tardada. Si te queda un poquito, como a mí me quedó aquí, fíjate nada más, ponlo en un refractario de esos de flan. Y queda. Y queda, exactamente. Lo único que vamos a hacer es tapar y lo vamos a llevar al refrigerador. Yo tengo algo que acompaña este, esta botanita de queso y aguacate. En mi trapo, enigmático. Muestra el trapo. Ahí está. Room, service. Pista, número. Imagínate, es algo, lo que hay aquí abajo es algo bien botanero. ¿Sale? Pista, número. Uno, 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 uno. La presentación que normalmente tú la conoces ahí en casita es alargada y oscura. ¿Es un amigo de WhatsApp? No, no, no. Pista, número. Dos, 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 dos. Dos, dos, dos. Cuando la veas, no vayas a pensar que se encogió. ¿Ok? Porque también existe en presentación pequeñita. Ay, yo ya sé, don Crist. Yo ya sé. O sea, es versátil. Es versátil. ¿Es de por allá de Papá Antlano? No. Ah, no es de Papá Antlano. Y Pista, número. Tres, 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 tres. Aquí abajo está en natural, pero te la pueden dar en las hamburguesas en rodajas. Ay, ya. ¿Hay el de con P? Sí. ¿Hay con P? Sí. ¿Pepinillo? Sí, guerita. ¡Qué bárbaro! Ahí está hoy el trapo enigmático Pepini. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Esto tiene vida propia! ¡Los hechonido! ¡No, hombre! Fueron los camas, ¿verdad? Ingratos. ¡Qué bárbaro! Fue un micrófono, pero sí. Bueno, imagínate que era pepinillo. Se los vas a picar y se los vas a incorporar aquí en esta receta. ¿A la hora de servir? A la hora de servir. Yo corté bastones. Sí, están. Bastones de apio y de zanahoria. ¡Ay, te pasa! Ahora sí, vamos a ponerlo. Sí, para las comadres que se están cuidando. Que dicen, no, yo el tip no. Él le pone su verdura y queda bien. Se terminan comiendo eso. Exactamente. ¡Poner atención! Por favor, todas las comadres. ¡Ay, Dios! Y dice, una, dos, tres. Aquí escapa el aire y ayuda mucho. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Fíjense nada más. Ponle bastones de zanahoria. Ponle un poquito también de bastones de apio para que dipeen las comadres. Y pues como mis compañeros, no sé cuáles, me quitaron el pepinillo. ¡Ay! ¿Sale? Mira, cortale unas rodajas bien, bien finitas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sale? Lavadito tiene que estar. A mí me gusta con cáscara porque tiene otra textura, está muy, muy crujiente y se lo vas a poner ahí. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Mientras esta botana de queso y aguacate la van dipeando ustedes, yo con permiso me lavo mis manos porque me voy a echar al bailongo con Juay de Rito. ¡Oh! ¡Ay, échame la música, por favor! ¡Qué va! ¡Oh! ¡Juay de Rito! ¡Viernes botanero! ¡Miren nomás que los laderos traen la jefa! ¡Cómo! Lo mismo le guarirea, le guarurea que persigne el piso. ¡Ese es el equipo de cocinero! ¡Ese es el equipo! ¡Qué bárbaro! ¡Manda la receta! ¡Échale! Y con ustedes, la receta. ¡Ahí está! Dos barritas de queso crema, 200 gramos de pulpa de aguacate, media taza de hojas de cilantro, dos limones, jugo, dos tazas de crema para batir, una taza de sal, taza de pico de gallo, chile serrano al gusto, tuviste que pique, pero a su gusto, sal, pimienta, dos tacitas de, dos cucharaditas de grenetina, media taza de agua para nosotros hidratarla y el acompañamiento, una taza de queso fresco desmoronado, bastones de apio, de zanahoria y bastones de pepinito que me escondí. Cocineros mexicanos Cocineros mexicanos Cocineros mexicanos Cocineros mexicanos